Oh, qué interesante. Los impostores siempre son lo mejor. ¡Uy, uy! Cuadritos de colores para todas las casitas. Si quieres uno ya sabes, escríbeme. ¡Hola, hola a todos! Soy Cris de Cuadritos de Colores y Cosas de Mixed Media. Yo hoy os voy a hablar de una tienda que he descubierto que mola mazo. Y es que me encanta descubrir tiendas y ver qué tal funcionan. Así que venga, ir pasando, ir pasando. Hace un montonazo que no hago un directo. Son las 8 de la tarde. Yo a estas horas normalmente estoy pues ya así de renga y tirada en el sofá y todo. Pero hoy os voy a enseñar un haul de compras que me he comprado un montón de cositas en esta tienda que se llama Manualidades Creando, que tengo aquí la página web delante. Y que tiene... Está guay porque es online. Entonces podéis comprar online. Están en Ciudad Real, en Puerto Llano. Y quién sabe, quién sabe. Lo mismo algún día aparezco por ahí. ¡Buenas tardes, pep, 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 angelines! ¿Qué tal? Los papeles de Chucky. ¿Qué tal, qué tal estáis todos? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Estoy súper happy porque me mola mogollón. O sea, ¿os mola conocer tiendas nuevas? Las webs, a ver, en esta compro esto, en esta compro lo otro. Sí, hola Lucía. Es un rollo tener que estar en esta compro esto, en la otra está más barato lo otro, en la otra... Pero también mola reconocerlo porque tienes las páginas abiertas y empiezas a hacer el carrito. Plim, plim. Está en esto, está en lo otro. Luego, a ver... Uy, me he pasado. A quitar. Somos así. Lo reconocemos. Vale, pues esta se llama Manualidades creando la propietaria. Se llama Laura. La conocí en los talleres de Montejo. Y es que es súper majísima, de verdad. Es una chica más maja. Esa gente que te cae bien... ¿Cuándo la ves? O sea que... Sí, sí, sí. Estamos todo el rato ahí... Hola, Ceci. Lo que pasa es que todavía no tienen wow. A ver si los traen. Pero sí, a mí me mola un montón. Yo tengo abiertas todas las páginas online de las tiendas en las que compro. Y empiezo a eso. A meter ahí pa, 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 pa. Y además en esta encontré una cosa, por fin, que no encontraba. Bueno, os lo voy a enseñar. How, 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 how. Esto lo vais a flipar. No es nada de vuestro estilo. Estoy súper segura. Pero es que le voy a hacer una camiseta. Una camiseta a mi esposo. A mi maridito. Y se la voy a hacer con esta calavera. Súper chula. Y es que no la tenéis en muchas tiendas. Están muy agotados estos transfers. Y en manualidades creando la tenéis. Yo no la he encontrado en ningún lado y dije... Le voy a poner... Algo así como... Me matas, por ejemplo. O... Me dejas muerto. ¡Anda! Pero eso está aquí Laura. Mira, aquí tengo esas manualidades creando. ¡Qué bien! Pues hola Laura, ¿qué tal? Estaba hablando de ti. De tu tienda. Que mola un montón. Que estamos todos ahí. Venga, una tienda, otra tienda, otra tienda. Y que mola un montón descubrir tiendas nuevas. Y que... Molan un montón. Y que tienes los transfers que yo he estado buscando. ¡Hola Ana! Mi compi de las... Entonces es Power. Que ya sabéis que las podéis seguir haciendo. Si este stencil... Ah, stencil de calaveras. Laura, pues si estás ahí. Si tenéis stencil de calaveras en la tienda. Dilo. Porque mira, me pregunta los papeles de Chucky. Claro. Chucky que va a preguntar. Pues por calaveras. Por muñecos diabólicos. Por esas cosas. Bueno, pues le voy a hacer esta camiseta. Y voy a poner eso. ¿Me dejas muerto? O... Algo así. O... No sé. Y por supuesto, transfer que está súper agotado. Y que también lo tienen en manualidades creando. Fue este. ¡Oh! Qué gato más transparente, ¿no? Pues no. Pues es que es súper bonito. Mira qué bonito es. Azul con floripondios por aquí. Es que es guay del Paraguay. Chucky, es que es verdad. Es que... Mira. Tienen. 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 Tienen, Chucky. Tienen plantillas de calaveras. O sea, que divino. Y todos estos stencils que además tienen el de un unicornio. El de los... Es que moran un mogollón estos... Estas plantillas. Y es que esto... Planchar y... El planchar y ya está. Entonces, claro, dije. Le compro a esta a Paco. Pues yo me compro otra. Y me compré esta del gatito. Que ya sabéis que... Una tiene debilidad por los gatetes. Entonces, pues bueno. Ya veré a ver qué tal se me... Me mola más lo de me matas. Pero no sé. El gato este, pues algo le pondré. Como luego no suelo poner la camiseta. Porque también me he comprado... ¿Dónde está? Aquí. Betún para los zapatos. Quizá no. Esto es pasta para la tela. O sea, coges una plantilla. Cotilla luego. Sí, pásate por la web. Eh... De manualidades creando. Esto es pasta. Y con una plantilla. La pones en la camiseta. Planchas por detrás. Y se queda... Es que la usé el otro día ya. Es que la he usado ya. A ver. Mira. Es como si fuera... Un poco betuncito. Y tiene brilli. Tiene brilli. Mira, mi compañera Ana. O sigue también. Qué guay. Pues es que está genial. Porque queda súper bonita. Que queda... Y es que he pensado. Le pongo... La camiseta va a ser blanca la de Paco. Y le voy a poner estrellas negras. De estos. Y en la calavera. Qué guay. Y luego las letras en negro. Bueno. La estoy... La estoy ideando. La estoy ideando. Sí, exactamente. Si tenéis alguna duda. Escribir a Laura. Porque es guay. Súper maja. Muy cercana. Si tenéis cualquier problema. Oye, Laura. Le escribís el... Tiene WhatsApp en el chisme este. Mirad. Esta es la web. Y aquí tenéis el WhatsApp. Le pinchas ahí. Y le dices. Laura. A ver. ¿Dónde están las plantillas de calavera? Y Laura. Pues te... Cuando tiene un rato. Evidentemente. Pues te lo... Te lo miras. Sí, manualidades creando. Pues yo la seguía. Pero no había comprado nunca en esta tienda. Y me ha gustado mucho la experiencia. Además. Mirad. He comprado otra cosa. Que me ha molado un mogollón. ¿Por dónde? ¿Por dónde os cuento? Va. Por aquí. Craquelado. Pasta de craquelar. A ver. No he descubierto... A ver. A ver. Os explico. Yo he craquelado siempre con... 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 Con la pasta de craquelar de fin a ver. ¿Vale? Pero... Eh... Ay. Mira qué bien, Laura. A mí también. Amas mi corona. Qué guay. Entonces. En el taller de Montejo descubrí este... Este craquelador. Vamos. Descubrí. Que ya sabía que existía. ¿Vale? Que lo sabíamos todos. Pero... Al probar las cosas. Le ves la ventajita. Y también este craquelador. De dos pasos. Que yo creía que era el mismo. Pero son diferentes. Así que... Tengo los dos. Uno es brilli, brilli. Uno es brillante. No brilli, brilli. Uno es brillante. Acabado como rollo... Pinta uñas. Que fue lo que más me gustó. Y el otro... Pues... Es diferente. Es pastoso. Entonces en pasta. Fli, fli, fli. Bueno. Que me ha gustado ya hasta que lo quería yo probar. Me he quedado con las ganas de pillarme esta. Esta en azul. Porque... Porque es que el azul es brutalísimo. Pero... Dije voy a probarla. Porque yo no hago mucho textil. Entonces... Digo bueno. Voy a probar. Voy a probar. A ver. Mola el cocodrilo. ¿Verdad Ana? Tú que eres craqueladora nata. Sí. Pues échale un vistazo. Porque está muy bien. Y sobre todo. Porque tiene muchas cosas que están muy agotadas en otras tiendas. Como esos... Estos transfers que os he enseñado. Yo los veía siempre agotados. Entonces... Otra cosa que he comprado. Ha sido un lienzo. Y diréis... Un lienzo, Cris. Y claro, yo diré... Claro, es que yo pinto cuadros. Ya lo sabéis que mi verdadero trabajo es pintar cuadros. Y es difícil... Bueno, en Madrid voy a comprar los lienzos siempre a la calle esta de Huertas. Y sé que ahora Cadence está haciendo lienzos. ¡Jolín! Que forrado viene. Mira, viene un plástico y otro plástico. Venga, el plástico. Cadence estaba haciendo lienzos. Lo sé porque vi los... Los... ¿Cómo se dice? Los... El... Donde tienen todo metido Montejo los... ¿Cómo se llama? El sitio donde acumulan los materiales. El almacén. Perdonadme. El almacén de Montejo lo vi entero. Lo flipamos, le diré yo. Bueno, pues... Vi que tenían los lienzos y quiero probarlos. Porque es muy importante para los pintores el acabado del lienzo. Si es suave, si no es suave. No está mal. La verdad que no está mal. Y me cogí uno para probarlo. Además tienen todos los tamaños. Y guay. ¡Hola, Erika! ¡Qué guay! ¡Hombre! ¡Qué bien! Claro, es que estás a tomar viento de España. O sea que normal que... Que... Bueno, y la verdad que no he cogido muchas cosas más. Lo que sí... Ni, 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 ni... Ni, 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 ni... ¿Quién va a tener esto en su puerta? Yo. Me mola mogollón. Te lo juro que lo llevaba buscando un montón de tiempo y no encontraba el marco de Friends. Y cuando lo encontré dije, vamos. Dijo, Laura, tú lo tienes. Y Laura, que es un amorazo. Pues me dijo, claro que sí, guapi. ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! ¡Me encanta! Así que nada. Pues es esto. O sea, no he cogido más cosas. Porque, bueno, ya sabéis que yo tengo aquí casi una tienda entera. Estoy deseando probar. Ya sabéis, en mis vídeos de YouTube probaré todo esto. Lo probaré. Que ya lo he probado. Pero que lo volveré a usar. Porque lo he probado en los talleres de Montego. Y me ha gustado. Y es que siempre pasa lo mismo. Lo ves todo y dices, sí, sí, bueno, eso sí, sí, sí. Pero cuando lo pruebas, te mola, te mola, te mola. Y nada, os digo, manualidades creando. Ya sabéis, entráis en la web. Tiene dos tiendas en Ciudad Real. Una en Ciudad Real y otra en Puerto Llano. Es que lo estoy mirando aquí. O sea, que si vivís por ahí, tasca a la tienda ahí a gastaros la pasta. Como, vamos, si la tuviera yo aquí cerca. Queremos más tiendas para gastarnos el dinero, Paco. Más tiendas. Está en lugar. Ya, tío, pero es que nos hace muy felices. Y a que sí, es que mola un pantón a Angelina. Si es que no lo he encontrado en ningún lado, es que me mola más. Le tengo que pintar en amarillo, oro. La verdad que no tiene mucho lío el marco de Friends, ¿no? Porque es amarillo y ya está. Pero, no sé, me molaba mucho para ponerlo ahí en la puerta con la mirilla ahí. Mola. Nada, yo os enseñaré la camiseta de mi Paquito, la mía. Cuando la haga, lo tendréis en mi canal de YouTube seguramente. Y nada más deciros eso, que os paséis. Que seguro que voy a liar a Laura para que pille los wow. Y a lo mejor hacer algún taller allí. Laura, que te manda un besazo. Paco, que te manda un besazo a Laura. No, Laura, que te manda un besazo a Paco. Hazlo a los Cris. Ya, tía, pero... Si es que no es copiar. Es que mola tener el de Friends en amarillo. No sé, a mí me mola la historia. No, lo voy a pintar en amarillo. No sé cómo lo haré, pero yo creo que va a ser en amarillo. No copio. Es que me mola que sea amarillo, porque es que me pega ahí el amarillo. Pues nada, lo dicho. Manualidades creando. Laura, una tienda súper chula. He visto un directo y he visto que es grande. O sea, que está guay. Que tiene de todo. Así que pasaros y cread. Y bueno, quiero aprovechar este directo para recordaros que tenéis este mes un premio de las CTCs. Y en las ATCs Power, que seguimos con el reto de las ATCs del sol. Que participéis. Las CTCs son del mar. Anda, mira, me vais a traer los wow. Bueno, pues en cuanto los traigáis, me lo dices que yo lo rápido hago ahí un este y digo que ya tienen las manualidades creando los wow. Claro que sí, hay que traer wow. Tenéis que hacer ahí. Tenemos que hacer... Sí, tenemos que... Venga, va, voy a ir ahí a Ciudad Real, ahí a dar un taller. ¿Cómo molaría? ¡Uh, qué guay! Vale, pues a que sí, 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 sí. ¡Ay, luz, qué bien! Pues venga, sí, sí. Y hacemos wow ahí, los ponemos ahí. Eso, si alguien no tiene un anotado en las ATCs, que se lo diga a Ana. Y que no está funcionando el hashtag, como estáis leyendo. Y las CTCs del mar, que estáis haciendo unas cosas muy bonitas. Tenéis todavía todo el mes para hacerlo. Laura, si voy ahí a Puerto Llano o a Ciudad Real, hacemos una CTC con wow ahí, a lo loco. Bien de wow, bien de brillos ahí, ¡uh! A fliparlo, a fliparlo. Y nada más que me ha gustado, me ha gustado mucho la tienda. Y que ha sido un placer conocer a Laura y los talleres de Montejo. Que me han encantado. Sí, sí, y si vais a mi taller, vamos, nos vamos a reír. Seguro, seguro. Y tiene... Y una cosa os digo, ¿eh? Va a haber chocolate. Porque si no... Nos vamos, como la casera. Bueno, que la corona tiene también en mi canal de YouTube... He hecho el vídeo con Lidia Ricis. Así que nada, pasaros y lo veis. Muy buenas noches, que tengáis un día muy bonito. Y ya sabéis, a gastaros la pasta en pinturas. Que es como mejor se gasta uno la pasta. ¡Viva! ¡Viva! Yo me lo paso bien haciendo la pasta, pero poco a poco... Esto me gusta lo otro. Hay que... Con cabeza, con cabeza. Y como dice Laura, cómprate lo que vayas a usar. Y cómo se hace eso, gastándolo en los retos. Así que venga, participad todos en los retos. Bueno, un besazo. Ya tienes el chocolate preparado. Venga, feliz tarde, bombones. Y haced mucho mix media. Chao. 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 Chao.